¡Aplausos! Bueno, José Ángel Mañas, que fue, si no recuerdo mal, el finalista más joven del premio Nadal, ¿es correcto? En el año 1994, con historias del Cronen. Yo tenía 23 años, era joven, lo que no sé, los demás finalistas, o sea, no tengo acuerdo. ¿Cómo afecta ser finalista del Nadal con 23 años? Pues bueno, la verdad es que fue bastante sorprendente, ¿no? Yo tenía un manuscrito en casa, a mí me gustaba, me parecía que estaba bien, y fue meterle un sobre, enviarlo, y bueno, pues enterarme, de hecho en Navidad, yo me había ido, estaba en Francia, había visitado a una amiga, y me enteré de que había quedado finalista por la televisión, se enteró mi padre por la televisión, me llamó allí al día siguiente de la fiesta, ¿no? Entonces fue todo como muy extraño, y yo siempre digo que es que no estaba preparado para ese éxito tan joven, vino de una manera muy súbita, y fue como saltarse demasiados niveles de escalafondas y de golpe y porrazo, ¿no? Y yo creo que desconocía muchos códigos y seguramente cometí muchas torpezas por esa razón. Ah, sí, ¿no? La finalista fue Rosa Regás, bueno, la ganadora, fue Rosa Regás, pero historias del Cronen se ha convertido en una novela, pues prácticamente mítica, ¿no? Todo el mundo la lee... Sí, 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 bueno, fue una novela generacional que a los pocos meses ya lleva 40.000 ejemplares, luego se hizo la adaptación cinematográfica, la realizó Monchal Mendari, la produjo Jack de Jetta, salió en el 95, fue una película más taquillada de aquella año, y a partir de ese momento pues se disparó y se convirtió, pues tiene un pequeño versión y casi un fenómeno social, ¿no? Social, sí, de una generación. El premio Nadal tiene fama de ser un poco gafe con los finalistas, pero a ti parece que no te ha afectado, ¿no? En mi caso a mí me ha ido muy bien, o sea, yo de hecho le debo todo a este premio Nadal, y claro, los demás finalistas no sé qué tal les ha salido, pero vamos, en mi caso, no todos, el finalista siempre es el segundo de a bordo, es normal que no funcione tan bien como el premio, que es un acompañante. Te ha ido muy bien en el mundo de la literatura, pero te ha ido tan bien con los críticos, porque has tenido ahí tus desencuentros, ¿tú has tenido alguna vez un sueño, o sea, en Germania, es en su casa, bueno, o imaginando, ¿no? En un sofá con orejeras, bata, zapatillas, fumándote una pipa, y sobre la chimenea las cabezas de los críticos. Bueno. Un poco, ¿no? Porque hubo un momento que les dio... Pero es al revés, son los críticos los que tienen nuestras cabezas en sus casas, los que van de caza, los que tienen ese instinto de decir, voy a tirar a ver qué se pasa, son más bien ellos. Nosotros teniendo en cuenta que no podemos responder, o sea, ellos, nosotros presentamos nuestras obras... Eso es bastante injusto. Es verdad, ellos disparan y nosotros no podemos... Quedan mal si respondes a un crítico, ¿no? Que a veces te apetece, pero no se puede. Es como que lo aceptas mal, ¿no? Porque es perfectamente plausible que un crítico no haya entendido tu obra, o... Es, hombre, normal, es una persona que da su opinión y que, bueno, que tiene un criterio y cumple una función y está bien, es absolutamente lícito, legítimo, lo que para que a veces, pues, la gente no ha tenido algunas reseñas que eran auténticos insultos, que no tenían nada de crítica. Quizá no se la habían leído, porque puede ser también, ¿eh? O sea, esto no vamos a asustarnos porque el mundo funciona así. Yo escribo una crítica sobre algo y me he leído por encima. Bueno, y luego también hay gente, hay muy buenos reseñistas, ¿no? Yo he tenido, pues eso, una parte críticos que más odiaban, más atacaduro, y luego gente que más protegida, más hace gente como Rafa Conte, que es un gran crítico español y que, de luego, no es nada sospechoso. ¿Tú crees que sufrieron de pequeñitos los críticos? Alguno, algún inadaptado sí que hay. Supongo que alguno dirá, mira, ¿ves esta alfombra que tengo? Está hecha de piel de José Ángel Maña. Vamos a ver, si el crítico trata bien a una obra, entonces, claro, el protagonista es la obra. Que bien lo hace, no sé qué, el crítico no se ve. Mientras que sí machaca, dice, jo, este tío, ¿quién es? Mira la que le ha metido. Efectivamente, entonces, el protagonismo lo cobra él. Entonces, quien tiene voluntad de poder, pues, lógicamente, se da cuenta que cuanto más sube el baremo, el nivel, más protagonismo cobra, más poder va consiguiendo sobre lo demás, y hay hasta un síndrome de esto, ¿cómo has dicho? Un síndrome de victimismo en algunos escritores, que de repente van a querer, dice, este crítico que es tan duro, el más duro, yo voy, o sea, quiero que sea él quien lea mi novela, ¿no? Pero bueno, esa es una relación como en todo el mundo. Tu novela, tu nueva novela, que es La Pella. ¿Qué esperas de los críticos? Bueno, en realidad del público, ¿no? Hombre, yo trabajo más, a ver, alguna de mis novelas la ha escrito cada crítica, pero cada vez más me gusta, yo escribo para el público, o sea, me gusta, bueno, pues que, y ese es el principal juez, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos aquí para, me gusta, ¿no? Para gustar, tío. Y si tus obras no la leen, pues... Pues malo. La Pella, que es la historia de Borja y Kiko, que esto, que nadie piense, esto es un fin de semana de paquirrín. No. Borja y Kiko son dos jóvenes que están un poco como Emilio Aragón, ni en vivo ni en directo, ¿no? Siempre detrás de la línea blanca. Sí. Y, ¿a qué manchas nos vamos a encontrar en este libro? ¿A qué? ¿A qué mañas nos vamos a encontrar en este libro? ¿A qué mañas? Pues es el mañas de historias del clonismo. O sea, realmente La Pella es una continuación del universo clonismo. Yo digo que todas mis novelas prácticamente, salvo una que es histórica, están implicadas las unas en las otras, ¿no? De tal manera que personajes que igual aparecen como secundarios, unas reaparecen como principales en otras, como es el caso de Borja y Kiko, que ya estaban en el fondo de unas mil novelas, Ciudad Raya, que aparecen como protagonistas, y el conjunto, pues, fue una especie de universo realista en continuada expansión en el que voy trabajando, ¿no? Y con respecto a su universo, pues La Pella es una piedra más del edificio. También aparece El Kaiser, que también es de una novela anterior. Sí, sí, efectivamente. ¿Te das cuenta de que en tus novelas hay más droga que Tortazos, una película de Bad Spencer, ¿no? Así es. Pero, lo cierto... Es que es muy cinematográfica. Es muy cinematográfica. O sea, que estás pensando en la peliga. Ahí estábamos. Es muy novelesca. Es muy novelesca. ¡Uy, estás traicionado! Tus tres primeras novelas se llevaron al cine con mucho éxito. Se llevaron aquí en España al cine Historias del Cronen, y Mensaca, en los años 90, las dos funcionaron estupendamente, y luego se adaptó una tercera a los escritos frustrados en Francia. En Francia. Se hizo Luc Besson. Y yo al principio he hablado de Paco, el Besson, y como me va a hacer Taxi 4, me va a sacar de pobre. Bueno, es una novela de... Una película de arte y ensayo muy sesuda, muy reflexiva. Es interesante. Pero tú no te puedes quejar de las adaptaciones, porque Mensaca contaba con la flor y nata de nuestro cine. No, no, sí, sí. No, Mensaca fue una película estupenda y no estaba mal. O sea, realmente me han tratado muy bien y siempre es un... Bueno, es una alegría. Y bueno, es un honor que te hace, ¿no? O sea, que otros artistas, realizadores, pues que se interesen por tus historias, pues bueno, es estupendo. Pero también das charlas a los jóvenes sobre el lenguaje. Ah. ¿Qué pasa con el lenguaje de los jóvenes? Si hablan muy bien. ¿Dónde los mensajes? Hablan fenomenal, sí, sí, sí. No, yo, hombre, yo digo que... A ver, bueno, yo estuve en un seminario que organiza la Fundeu, pues anualmente en el Monado Estéreo de San Millán de la Cogolla, pues sobre el castellano, los problemas del castellano en general, y este año, pues terció sobre... fue sobre el español de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, me pidieron que pronunciara una charla inaugural y lo hice, ¿eh? Y luego todo el mundo decía, no, no tenemos futuro. Yo creo que no. O sea, es que, a ver, son cosas diferentes. La gente se asusta, pues por ejemplo, los SMS. Yo digo SMS, pues es un sistema de bibliotura. Esto es como cuando, yo qué sé, pues cuando estabas en la universidad y tomabas nota de cualquier manera, ¿no? O como yo digo, las secretarias que hacen taquigrafía, pues eso es una cosa la taquigrafía y otra cosa es escribir correctamente, normalmente. Entonces la gente, a ninguna secretaria que ha estudiado taquigrafía, pues la ha impedido escribir eso correctamente cuando quiso, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Yo no veo ningún problema. El problema es cuando a la hora de expresarte, ¿no? Pero luego es que queda por ver que la jerga joven siempre, o sea, es más pobre que el vocabulario del adulto, pues igual que el vocabulario de un niño, es más pobre que el de un joven, ¿no? Es así, pero esto ha sido así en todas las épocas. Entonces, bueno, lo que tiene, ¿qué tiene la jerga joven? Pues es muy expresiva. Hay realmente hallazgos muy buenos, de una gran plasticidad. Y, por ejemplo, para un novelista es maravilloso. Es muy directa. Yo he chupado mucho, o sea, mis novelas están creadas muchas veces a partir de diálogo escuchado y que los voy metiendo en mis textos, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esos puntos buenos. Yo creo que en los temas en los que la gente joven, los que le interesa a la gente joven, pues yo qué sé, la música, las drogas, el sexo, pues hay mucha riqueza de matices. Siempre pongo, por ejemplo, cocaína, ¿no? Pero la RAE, sinónimos, y sin embargo, con la gente... ¿No hay sinónimos en la RAE o de cocaína? Yo creo que no, pero bueno, hay muchas palabras ahí. No, no, ya, pero me choca. No vamos a rellenar el programa de Pueblo Blanco. Pero bueno, por ejemplo, hay mucha riqueza en ese sentido. Luego en otros campos, pues hay mucha menos riqueza. ¿Qué te planteas en el futuro? Pues hombre, yo seguir escribiendo. Si llevo 15 años aquí, pues me gustaría... Si con 70 sigo aquí, pues... Yo creo que ya vas a poder montar... Lo citamos entonces. Sí, si seguimos aquí, creo que vas a poder incluso montar tu propio videoclub con novelas tuyas que se adaptan al cine. A eso me encantaría. Eso me encantaría, me enchifaría. Estoy encantado. Cada vez que mato una novela digo, va, bravo. José Ángel, esperamos que tengas mucha suerte con la Pella y que sea un gran éxito. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.